Bien, el cambio de tema, algo con lo que usted siendo concejal ha trabajado, el Banco Municipal de Tierras, ayer había una aprobación en la localidad de Luján, ¿cómo está el tema del Mercedes? ¿Cómo ha estado? Usted ha sido autor de un proyecto, ¿cómo lo vea el tema? Mirá, en Mercedes ha faltado política de tierras, evidentemente, como ha faltado en todas las comunas. Vos fijate que cuando yo propuse en el año 2005 comenzar con el Banco Municipal de Tierras, hace 10 años atrás, todavía la situación no se veía tan crítica en la falta de tierras para los sectores que más necesitan, no se veía tan crítico, era otro momento económico, era otra situación del país. Hoy se está notando que tenemos dos cosas que son importantes, primero la falta, hay una falta de tierra, ¿por qué? Porque los municipios se han sentado y se han planchado sobre las ordenanzas de zonificación, ocurre en todos lados, no se ha abierto nuevos espacios para generar loteos de 300 metros que hagan que la gente tenga un acceso económico a la tierra, no se ha dado. Por lo tanto, al faltar esa mercadería, los precios suben. Y por el otro lado, los estados municipales no han sido previsores, no han comprado tierra esperando para suplir esta situación. Entonces, ¿qué se da con este combo? Se termina con las ocupaciones ilegales de tierra, porque la gente no sabe dónde ir y se mete en cualquier lado. Y ahí comienzan los conflictos entre los particulares, entre el que necesita y el dueño, y eso genera violencia social. Entonces, recién ahora los municipios, y en varios municipios, se han perdido años, porque hasta que vos ponés en funcionamiento el sistema, hasta que empezás a conseguir la tierra, hasta que hacés los fondos para comprar la tierra, y después empezás a dividir y a entregarla y a venderla, pasa un periodo de tiempo muy largo, van a pasar dos o tres años, si se es muy activo. Y vos fijate que en nuestra ciudad no ha ocurrido eso. Entonces, yo creo que nosotros hubiéramos estado a la vanguardia y no hubiésemos tenido ningún problema y podríamos haber hecho cantidades de viviendas si hubiésemos tenido en aquel momento esa herramienta, porque no era una herramienta ni para el ego de quien era concejal en aquel momento que era yo, ni para favorecer, era para la ciudad una política de Estado que tiene que haber continuado. Y vos fijate que en ese mismo sentido los municipios lo están haciendo y hasta una ley provincial que indica que hay que hacer este tipo de políticas activas. Ahora que ha pasado, usted dice que es una problemática no común de Mercedes, sino de distintas localidades, ¿la política no ha tenido esa visión en materia de vivienda, en materia de tierras? No, no la ha tenido. La última vez que se tuvo esta visión fue en la época de Antonio Gafiero con el plan familia propietaria, donde había un martillero de Navarro que fue intendente, Santiago Maggiotti, que era el encargado de que los municipios compraran fracciones de tierra, como ocurrió en Mercedes. Vos fijate que las tierras del Favaloro, las tierras del barrio San Martín, o todos los planes de autoconstrucción, acá entre las vías, o allá el de barrio Esperanza, no, el de barrio Esperanza anterior, el de barrio Eva Duarte, fueron comprados en esa época. Fueron comprados en esa época, plan familia propietaria. Había una visión de comprar tierra y esas tierras, como se las cedían al municipio, ahí se tendría que haber hecho el primer fondo, un fondo fiduciario de la compra de tierra. Cuando la gente iba pagando esos lotes, en ese fondo se tendría que haber seguido recomprando tierra. ¿Estamos a tiempo de cambiar esta realidad? Siempre estamos a tiempo. Lo que pasa es que hay que generar políticas activas. Entonces, para mí una política activa tiene que ser hoy una buena dirección de tierras con un buen programa donde no solo se trabaje sobre la compra de tierras, sino se trabaje sobre los otros puntos. La unificación de tierras de loteo, que se lo hubiéramos hablado algo con el intendente, el municipio tiene cantidad de pequeños pedacitos por todos lados, bueno, vender esos pedacitos, comprar lugares más grandes, buscar también para espacios verdes, una política mucho más activa de tierra, yo creo que sería bueno para la sociedad. Como siempre mismo.